Mariana, que ella también... Yo vivo en Avanto y Ciervana. Ah, pues mira, en la... Sí, pues esto es Avanto y Ciervana, yo soy irlandesa. Esa es margen izquierda. En la margen izquierda. Pero quita Santurce. Ah, pues ya está. Te avisamos cuando hagamos el siguiente en Santurce. Ah, vale, vale, gracias. Y eso, lo que quería decir es como el inglés lo llamamos ripple effect, es como cuando la gota cae y de repente abre, el agua se va esparciendo. Entonces, este movimiento es un poco así, porque luego el boca a boca la gente va diciendo, ay, ¿eso qué es? Y luego el hombre que inició todo este movimiento de Death Cafe, lo que él decía es justamente lo que decía Julio, decir, yo cuanto más cerca estoy, que yo no soy inmortal, que yo tengo, ¿no? Un día no voy a estar aquí, pues yo vivo la vida con más conciencia y más plenamente que he vivido antes. Y es curioso, porque los que nos acercamos a este mundo, llegamos a ser un poco adictos, ¿no? ¿No, Julio? Nos cuesta movernos de ahí, ¿no? Es como... Bueno, es que cuando algo te permite vivir con más intensidad la vida, es un regalo. O sea, cuando algo descubres que algo te ayuda a vivir con más intensidad, dices, joder, esto hay que probarlo, esto sí que es una drogadura. No necesito... Esto es algo que me vivifica, ¿no? Me reconcilia con la vida, me hace desear aprovecharla más. No sé cuánto tiempo vamos a vivir, nadie lo sabemos. Yo es que sí. Pero quiero vivir. Yo sí es que he hecho en falta eso, el no poder hablar así abiertamente de este tema, porque es como otro tema, como otro tema de la vida. ¿Por qué tiene que ser tabú? Si lo tenemos ahí. Entonces, sí que me gustaría, si alguna vez esto puedo participar, sí que me gustaría, porque muchas veces he intentado hablarlo, y con mi familia incluso, y qué va... No, no, no. Oye, ¿podemos plantearnos que en Agusia cabra un foro de Descafé? Bien, bien, por lo único. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Hablar con Natalia. No sé si está Alfonso por ahí también. Oye, es cuestión de abrir un espacio promovido desde Agusia y tener, no solo son Descafé comunitarios en un pueblo, en un barrio, pueden ser asociativos, ¿por qué no? Yo ahí lo dejo. Pues estaría estupendo. Estaría estudiando. Recogemos la idea, está aquí toda la junta, o sea que queda recogida la idea. Vale, gracias, gracias. Bueno, se acerca casi la hora, si hay alguna pregunta, si no nos queda agradecer a los ponentes, a ambos, a Novi Harsson y a Julio Gómez, esta primera introducción a repensar la vida, justamente sabiendo que la muerte está ahí. También recordaros que todos los primeros y terceros miércoles de mes hay una videoconferencia en esa misma dirección de Nagusia. La siguiente, del día 16 de diciembre, el tercer miércoles, va a ser un poco más prosaica con dos ingenieros de telecomunicaciones, José Mari Cabero y Esther del Hoyo, pero que nos va a hablar de algo muy práctico, como lo es todo, como son todas estas conferencias, que va a ser enseñarnos a ahorrar en la gestión de lo que se llaman los servicios de libre competencia, que es cómo ahorrar en las facturas de energía, de telefonía, de banca, de seguros. Y hay una serie de consejos muy prácticos que hay incluso muchos economistas que no los saben utilizar. Ellos han hecho un estudio muy pormenorizado, nos lo han presentado ya a un comité de Nagusiak y nos parece que es de interés general. Lo vamos a hacer de este modo virtual. Va a ser muy ameno porque son grandes comunicadores ambos. Trabajan para Tecnalia, son directivos que sin embargo han pensado en esto, porque a veces hay cosas que suenan extraños, el precio de venta pequeño consumidor, pero que nos van a enseñar a ahorrar en todas las facturas donde cabe elegir. Y a veces las personas mayores somos las que menos cambiamos de proveedores. Entonces, os animamos, daremos información vía, por supuesto, Natalia Suso, recibiréis toda la información a través de la página web, que ya sabéis que ahora es nagusiak.org. Y estamos avanzando en multitud de temas y yo no sé si queda igual una ronda, si queréis, por ver qué hemos aprendido aquí. Yo, a ver, me permites, tenía levantada la mano. Vamos a ver, yo creo que este tema, efectivamente, es tabú, es un tema vedado y que no se queda. Yo sé que de los que estamos aquí, algunos hemos estado bastante mal. Yo asumo la vida como que la tengo que vivir, que tengo que disfrutar de ella, tengo que disfrutar de la familia, porque yo he estado en un estadio 5 y, bueno, gracias a las intervenciones de oncología, pues hoy en día estoy, en teoría, estoy bien. Entonces, sé lo que es esto, sé que no se puede callar, sé que tienes que hablar con la familia, que tienes que asumirlo como una cosa natural. Yo he perdido dos hermanos, he perdido y todas han sido por cánceres. Entonces, creo, lo veo, quizá porque a mí me toca tan de cerca y tan en mis carnes, que lo veo que esto hay que tratarlo, hay que hablarlo, pero hay que hablarlo además con naturalidad. Oye, lo hay porque aquí nadie estamos libres de nada, porque mañana sales, viene un coche tal que no sé qué, te ha atropellado y resulta que te has quedado, dices, pero ¿qué ha pasado? O sea, que creo que sí que se debiera de preparar a la gente y tratarlo como un tema normal y corriente, porque lo único que es cierto es que nacemos para morir y no hay más. Gracias, de todas maneras, a Julio, a ti también, por vuestra participación, por tratar de arreglarnos un poquitín las cosas y que asumamos mucho mejor que estamos llegando, en nuestro caso, a los últimos kilómetros de esta carrera que tenemos. Espero que sean un poco largos todavía los kilómetros y que aguantemos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotras y a vosotros, porque esto es un real poder compartirlo. El ponerle para lo que vamos intentando vivir también nos ayuda a nosotros, es decir, que no es... Estamos hablando de vivencias y de experiencias, por lo tanto, también nos ayuda a nosotros. Así que gracias por la invitación. Y que, como decías, nacemos y seguro que moriremos, pero sobre todo, que es un proyecto de vida y es vivir hasta el final. A mí me gusta mucho la frase de Woody Allen, que la muerte me pille bien vivo. Entonces yo, no sé cuándo me llegará la muerte, pero que me pille bien vivo y que eso sea una recomendación para todos los que estamos aquí. Cuando nos llegue, que estemos bien vivos, sea como sea. Yo me acuerdo con esta persona que os ponía su poema, de Gonzalo Artiach, cuando le conocí tetraplégico, me dijo, yo lo que no quiero es sentirme enfermo. Bueno, tetraplégico, pero no quiero sentirme enfermo, quiero estar vivo. Sea cual sea mi condición, pero vivo. Y vivir tiene mucho más que ver con la forma que uno enfrenta la vida que con el hecho de las condiciones que uno tiene en cada momento. Vale, entonces, podamos vivir. Y ya encontraré caminos. Seguro. ¿Puedo hacer una preguntita? Julio, aparte de la residencia o es en San Juan de Dios, ¿sueles atender también algunas otras consultas que se requieran o no? No, no trabajo a nivel privado. Yo trabajo en San Juan de Dios, sí, pero bueno, hay gente que ha venido por ahí y hemos coincidido, hemos hablado. O sea, que si en algún momento quieres llamarme o consultarme alguna cosa, no tengo ningún problema. Pero no tengo, no tengo como tal un espacio de consulta diferente. Estoy en el hospital y si alguien en algún momento puede necesitar algo y puedo ayudarle, encantado. Vale, es que recasco. Es algo que se da de ti. Bueno, pues si os parece, nos despedimos y nadie más quiere intervenir. Hemos grabado toda la conferencia y estará a disposición en la web de nagusiat.org. Hasta pronto porque asumimos ese reto de los DEF CAFE. Gracias. Gracias a los ponentes. Muy interesante. Gracias. Muy interesante de lo que, además, que nunca se habla, que nunca se habla. Muy interesante y que nunca se habla porque igual cantidad de temas como lo que han dicho que van a estar los dos ingenieros tal y cual, esos temas igual los tenemos más, los oímos más, pero este tema no se oye. Entonces, a mí me ha parecido interesantísimo. Muchísimas gracias y si alguna vez puedo participar estaría encantado. Un saludo a todos. Gracias. Muchos saludos. A seguir. Y a cuidarse. A cuidarse sobre todo. Un saludo a todos. Gracias. Ahor. 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 Ahor.